Mientras todos los reptiles estaba preocupado por el asadito Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino Y para disimular mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo, no hay que ser muy pillo Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolvele un guito su generosidad Si esta noche en la bolsita no aparece la monada se enloquece Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar Sos, sos, sos el único rabioso que hay, te esquivando la mirada La envidia de matribulear termina con la pavada Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolvele un guito su generosidad Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolvele un guito su generosidad No comimos una vaca cruda y nos parece poco Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa Esta noche no nos muere faltar Esta noche no nos puede faltar Esta noche no nos puede faltar Esta noche, esta noche, esta noche No nos puede faltar Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolvele un guito su generosidad Su generosidad, su generosidad. ¡Fuerte este aplauso!